¡Sin razón! Esto es... Para ti mi amor ¡El Chihuahua! Eres más de lo que espero Si tus ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Y llena junto de la besos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablo seré mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú ¡Sin razón! Es el tambor salvaje Ariel Desde Santa María Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú Solamente tú Solamente tú Te conocí de la nada Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Sin razón Y siempre serás tu mi amor Ay, ay, ay DIY Y siempre serás tu D «Rerdadio» En si tudo En siwed Chau